¿Qué es la importancia de Python? ¿Qué es el usuario Solaris? Porque toda esta tecnología viene de Solaris, de Sun Microsystems. Lo desvío, Python ya sabe lo que es. ¿Qué es de Trace? Cuando Sun Microsystems estaba desarrollando Solaris 10, que lo presentó en el año 2005, ya han pasado 11 años, desarrollaron una tecnología para poder tracear, depurar, etc., el propio sistema operativo. En tiempo de ejecución, es decir, el sistema operativo se está ejecutando, está en producción, está funcionando con carga y poder monitorizar lo que está haciendo, poder detectar dónde tiene bloqueos, controlar los logs, etc., drivers, toda esa historia, de forma segura, de forma eficiente y sin interferir con el funcionamiento normal del sistema operativo. Entonces, eso lo publicaron como un componente más de Solaris 10 en 2005 y tiempo después, más o menos, pongamos 2008, liberaron el código. Liberaron el código de Solaris, fue lo que se llamó OpenSolaris en aquel momento. Luego lo compró Oracle y lo cerraron todo. Pero hubo una ventana de oportunidad en la que otras compañías montaron su negocio utilizando esa tecnología. Tecnología Solaris, que por ejemplo, de ahí viene el sistema de ficheros ZFS, que ahora mismo lo peta. Pues viene de esta época también. Entonces, D3 lo que te da básicamente es un sistema unificado a través del cual puedes monitorizar el sistema operativo entero. Tanto el sistema operativo físico, o sea, la máquina entera, tanto el sistema operativo físico como las aplicaciones de usuario. Y es la misma herramienta. No tiene pérdida de rendimiento cuando no se está utilizando y cuando se utiliza, la pérdida de rendimiento es proporcional al uso que haces de ella. Es decir, cuántos puntos de monitorización activas y qué ejecutas cuando se dispara un evento. Pero lo importante es que cuando no lo se está utilizando, D3 está disponible, pero no lo utilizas, no tiene impacto a nivel de rendimiento. Otro criterio importante era que fuera seguro en producción, es decir, que se pudiese activar D3 un administrador de sistemas, esto es muy DevOps, que un administrador de sistemas cuando tiene un problema de rendimiento en la máquina, por ejemplo, que no sabe qué radio se está pasando, poder activar D3 en ese momento, ir explorando lo que, él tiene unas hipótesis de qué es lo que está causando problemas, vas explorando esas hipótesis, vas desarrollando scripts de monitorización, que son programas de una línea, que ahora los enseñaré, una línea, y vas refinando tu hipótesis con la información que vas obteniendo. Todo eso en producción. Entonces era muy importante que un script más programado, algo que no funciona, que no te colgase en la máquina, no tuvieras algún efecto colateral dañino, como modificaciones de memoria, CoreDAM, etc. Esta tecnología empezó en Solaris, como comento, pero ya lo he dicho, en 2008, más o menos, 2006-2008, se hizo público con una licencia permisiva, no es GPL, pero es una licencia semejante a la licencia de Mozilla, y otros sistemas operativos lo adoptaron, menos Linux. Linux no lo tiene. Hay una versión de Linux, que es la versión de Oracle, que es una versión de pago, etc., que sí que tiene soporte D3, pero los Linux habituales, Ubuntu, Debian, etc., no tienen D3. Hay ports, aprovechando ese código que se publicó en aquel momento, hay gente que ha intentado hacer ports, pero no funcionan bien. O sea, no son seguros, kernel panning, etc., no son usables. Una plataforma, por ejemplo, vamos a decir, popular, quitando lo que es Linux y Windows y Mac, una plataforma en la que funciona muy bien, después de bastantes horas de cabeza, pero que hoy en día es perfectamente utilizada en producción, es FreeBSD. Un ejemplo. Esto es un entorno real, es una máquina Solaris real, funcionando en producción, y aquí le pido que liste cuántas sondas hay y que me cuente cuántas hay, y me salen 260.000 sondas que puedo activar. Esto incluye sistema operativo y procesos de usuario. D3 define sondas. Las sondas pueden ser tanto, por ejemplo, funciones de bajo nivel, como cuando se llama o se retorna de una función, o cuando se llama o se retorna de una llamada al sistema operativo, de un syscall, pero los programas o el sistema operativo que soporta D3 de forma nativa y colabora con D3 puede definir sondas de alto nivel, por ejemplo, operaciones de memoria virtual, la paginación a disco, o, por ejemplo, el tráfico TCP y IP. Define sondas en el tráfico TCP y IP, para, por ejemplo, monitorizar cuando la cola de bytes pendientes de ser entregados va creciendo. Tú defines una sonda que quieres que cuando suba por encima de determinado valor que te dispare una sonda. Entonces hay muchas más sondas sintéticas que no se corresponden a código real, sino que se corresponden a eventos de muy alto nivel, como, por ejemplo, cuando un proceso pierde la CPU, se dispara una sonda. Cuando recupera la CPU, se dispara otra sonda. Y solo puedes pinchar código tuyo en esos eventos. Bueno, ejemplos. ¿Cuántas llamadas al sistema puedo monitorizar? Aquí le estoy diciendo que me muestre, con el list, que me muestre el proveedor syscall y que me los cuente. Me salen 471, ¿vale? En Solaris. Esto incluye las entradas y los retornos. Hay dos sondas. Una sonda cuando entras en el sistema operativo y otra sonda cuando vuelves, ¿vale? Aquí quiero saber qué procesos en todo el sistema operativo, en todo el sistema operativo, en producción, qué procesos están haciendo la llamada FDSync, que es una llamada típica, por ejemplo, de base de datos o de correo electrónico, que se asegura. Tú cuando mandas un, cuando le dices un write al sistema operativo, cuando dices que grabe un dato, no lo graba. Se lo guarda en memoria y cuando le parece, al cabo de 5 segundos, 10 segundos, vuelca todo lo que tiene pendiente a disco. En algunos casos eso no nos sirve porque queremos asegurarnos de que cuando vuelve la llamada de grabación, cuando vuelve, hemos grabado efectivamente el dato en disco, que aunque ya falte la luz, el dato se grabó. Un ejemplo evidente son bases de datos transaccionales, ¿no? La D viene de durabilidad, es decir, si yo te doy el ok de que ese dato ya lo tengo, pase lo que pase, ese dato ya lo tengo. O sea, si ha salido la luz, etcétera, no lo puedo haber perdido. Otro ejemplo es el correo electrónico. Una vez que un servidor se le entrega un mensaje de correo electrónico y ese servidor te dice, ok, me hago cargo, pase lo que pase, ese correo electrónico no se puede perder. Entonces no basta con decirle al sistema operativo, grábame este fichero. Le dices, grábame este fichero y confírmame que ha llegado a la superficie magnética del disco. Y esa llamada, en un unis normal, es sync. Pues aquí te está diciendo, con este script de una línea, aquí me pincho en la llamada sistema sync, en la entrada, que es lo que me interesa, y que imprima el nombre del ejecutable que hace esta llamada. Y simplemente van saliendo líneas con los ejecutables. Esto es un proceso de correo electrónico, por ejemplo. En el sync, por ejemplo, es una operación lenta, porque es una operación que te fuerza un volcado a disco. El disco es lento. Hoy en día tenemos SSDs, por ejemplo, pero un disco normal es bastante lento. Puedo hacer más o menos, aproximadamente, un disco normal, doméstico, unas 100 grabaciones por segundo. 100. Pues a mí me interesa saber cuáles son las lentas y cuáles son las rápidas. Y saco un histograma. Ahí, ahí, ahí. Aquí. Saco un histograma. Vuelvo otra vez a pincharme al sync. De nuevo, me pincho. Y aquí lo cronometro. Aquí me guardo, en la entrada me guardo el tiempo. A la salida hago la resta. Y estas funciones son funciones, lo que se llaman funciones de agregación. Que es, en vez de recopilar todos los datos, los agregas. Sacas estadísticas. En este caso es una estadística que te da un histograma de, estos son nanosegundos, nanosegundos, para cada, son potencias de dos, cuántas veces ha ocurrido ese evento. En este caso ha habido siete rápidos y uno lento. Y bueno, ¿cómo hay uno lento y siete rápidos? Las operaciones de disco más o menos tardan siempre igual. Bueno, porque estos van a SSD y este va a disco duro de verdad. Y aquí se ve, por ejemplo, la diferencia entre un SSD y un disco duro. ¿Puedo mirar dentro de un proceso? Por ejemplo, este es un Apache. Este es un proceso Apache. Entonces me pincho al Apache y le digo, enséñame todas las funciones en el proceso 2, 5, 5, 9. Enséñame todas las funciones que tienes. 21.204 funciones. ¿Me puedo pinchar en todas ellas? ¿Me pincho en una? Perdón. Aquí le pido que me diga todas las funciones dentro de este proceso Apache que están en las librerías SL. 650. Y aquí me pincho en una determinada. Y cuando el Apache, en sus múltiples hilos, llama a esa función, me salta un prove, me salta un evento que yo puedo hacer cosas con él. Por ejemplo, saber porque el trayo se está fallando un certificado. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo un profiling. Aquí estoy disparando un prove 997 veces por segundo. ¿Por qué no son mil veces por segundo? O 100. Un número redondo. Y usado 997. A ver, somos 6. Alguien lo sabe. Pues es por un tema de procesos periódicos en el sistema operativo. El sistema operativo tiene un montón de actividad periódica. Y no quiero que coincida la actividad de mi profiling con la actividad periódica del sistema operativo para que no tenga la mala suerte de que siempre que lanzo un evento mil veces por segundo, está gestionando la red en ese momento. Entonces, para desacoplar los procesos periódicos con mi muestreo, uso un número primo. En este caso, 997. Y lo que estoy diciendo aquí es, esto es lo que se llama un, esto no es un curso de D3, pero esto es importante. Es lo que se llama el periódico. ¿Vale? Entonces, este prove se lanza 997 veces por segundo, se comprueba este periódico y si es, si se cumple, se ejecuta esta operación. Esto lo que me muestra es el stack de este proceso. Pero solo si cuando se lanza el, cuando se dispara el prove el proceso de ejecución en ese momento es este. Es decir, este proceso lo que me está dando es el volcado, o sea, esta línea lo que me está dando es el volcado de solo este proceso 997 veces por segundo. Es decir, estoy haciendo un profiling de esa función, de ese programa. Este stack me dice qué funciones, en qué función pillo, es lo que se llama un profiling por muestreo. Esto, por ejemplo, me dice, este script un poco más largo pero sencillo de entender, creo yo, me dice cuánta CPU está chupando un proceso determinado, cosa que se ve con un top, pero bueno, aquí lo tengo con esta herramienta, todo lo hago con la misma herramienta. Hago lo mismo y lo que hago simplemente es me ejecuto mil veces por segundo, llevo la cuenta de cuántas veces me he ejecutado y cuántas veces cuando me ejecuté estaba el proceso que me interesa funcionando. Pero igual que aquí compruebo, esto lo puedes hacer con un top, pero con un top, por ejemplo, no puedes, un proceso que tiene varios hilos y no sabes cuántas CPU está chupando cada hilo. Con D3 sí, porque aquí tienes el PID, pero hay otra variable que se llama TID, que es CREADID y puedo hacer un agregador que me hace el profiling de cada hilo por separado, algo que normalmente no se puede hacer. Desde Python no puedes hacerlo. Todo está muy bien, pero no he nombrado a Python, salvo en la última frase, no he nombrado a Python en ningún momento. Esto es para el administrador de sistemas que tiene un sistema, tiene un problema y quiere en un momento determinado activar una monetización concreta, pero no tiene nada que ver con Python hasta aquí. En principio, como cuando enseñé el caso del proceso Apache, tú te puedes pinchar automáticamente en un sistema que soporta D3, cualquier función del sistema operativo es pinchable. Se activan sondas de forma al vuelo, por decirlo de alguna manera. Cualquier función del sistema es pinchable. ¿Qué ocurre? Que como he dicho también antes, muchas veces nos interesan funciones de alto nivel, no nos interesa la ejecución de funciones del intérprete de Python, nos interesan eventos que nos ocurre dentro del intérprete de Python, nos interesa cuando se dispara el recolector de basuras, no nos interesa cuando se ejecute una función determinada. Entonces, una funcionalidad que tiene D3 es que opcionalmente los programas que quieren colaborar con D3 pueden definir sondas personalizadas, que son suyas. No está estandarizado, cada programa define las sondas que le parecen. En el caso de la versión actual de D3 para Python, estas son las sondas que hay, que están aquí asumidas. Una sonda que se dispara cada vez que cambia de línea el intérprete, línea en el código fuente, que ha saltado de línea. Cada vez que llamas a una función o que vuelves, esto incluye también funciones y métodos. Cuando empieza y termina la recogida de basuras, cosa que algo que en Python normalmente no lo puedes monitorizar, cuando se dispara la recogida de basuras tú no lo sabes, tú sabes que tienes una pausa porque se ha disparado el recolector de basuras, pero dentro del programa no sabes que se ha disparado el programa no lo sabes. Pues aquí se te dispara un evento y luego hay cuatro interesantes que son cuando se crean instancias y cuando se borran instancias. Y tanto cuando se crean como cuando se borran es al principio de la operación de creación o destrucción y al final. es importante que haya esas dos opciones. Este es un ejemplo ya de un programa Python determinado que es estoy monitorizando el programa Python con identificador de proceso 12042, estoy monitorizando la entrada a una función, aquí compruebo, esto no quiero explicar por qué se hace, aquí compruebo que se trate de la librería estándar SSL y la función getpercert y que me imprima el stack cuando llegas ahí. Entonces, esto lo que hace básicamente este script lo que hace es cuando en este programa desde algún sitio se llama la rutina getcert me imprime su traceback. Todo esto en el programa en producción y el programa yo no lo he tocado para nada, es un demonio el demonio de correo electrónico que lleva funcionando 20 días. Pues yo escribo este script lo lanzo y me da el traceback de cada vez que se llama la rutina getpercert. Sin yo tocar el programa, sin yo modificar nada, sin tener que reiniciarlo, etc. Y en cuanto hago control-C, ese script se para, esto se lanza desde la línea de comando, ese script se para y el programa real, el programa Python este, ni se ha enterado de que lo he estado traciando durante 10 segundos. Salvo tal vez una pequeña pérdida de rendimiento cuando se llama esa función. Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo de la librería request. Pues sabemos que se llama desde la librería, bueno, el módulo connection de la librería request en la línea 259 en la función connect. ¿Ok? Un ejemplo de cómo monitorizar un programa desde afuera, Python. Aquí, por ejemplo, salvo que desde Python, Python nativo, no se puede saber qué es cuándo se me disparan recogidas de basuras y cuánto duran. No lo sabes. Tú lo sabes desde afuera porque tienes una pausa. Tú ves que tarda medio segundo responder algo y luego se pone al día. Pero tú desde el propio programa no sabes cuándo se ha disparado una recogida de basuras. Aquí lo sabes y es una línea. Y aquí estoy cronometrando además cuando dura. Lo que hago es cuando empieza la recogida de basuras me quedo con el tiempo y cuando termina hago la resta y lo imprimo. Y me va saliendo, en este caso son microsegundos, esto está mal, estos son nanosegundos, esto es una rata. Estos son nanosegundos, es decir, serán 8 microsegundos, 3 microsegundos, etc. Sé cuándo se dispara, también puedo imprimir aquí el timestamp, sé en qué momento se dispara y cuánto dura y me ha costado una línea. Y desde otro terminal no tengo que interferir para nada con el proceso que está funcionando. Esto es, por ejemplo, es muy útil y lo he hecho de menos todos los días en Linux. Memory leaks. Los memory leaks eso da para un congreso entero. Cómo encontrarlos y cómo solucionar memory leaks en programas, en Python, con ciclos, etc. Aquí lo tenemos súper fácil. Pero claro, como en Linux no lo tengo, cada vez que me ocurre me vuelvo loco y tengo que coger y pasarlo a mi Solaris para hacer la prueba de ese programa y encontrar el fallo. Básicamente aquí lo que estoy haciendo, estoy usando una agregación, pero aquí lo que estoy haciendo es simplificando mucho y no quiero entrar en los detalles de cómo funciona, de cuál es la sintaxis de D3. Quedaros con la idea general de cómo funciona este ejemplo. Cuando se crea una instancia nueva, cuando se crea, me quedo con el nombre de la clase que es el argumento 0, me quedo con el nombre, esto está documentado, me quedo con el nombre de la clase y simplemente incremento un contador y cuando se borra cojo el argumento de la clase y le resto. Y cuando hago control, y se lo dejo funcionando un rato, yo lanzo el proceso, el proceso está en producción, está funcionando y cuando llega a su régimen estable, cuando ya está con su funcionamiento normal, no está con el arranque, etcétera, pero sé que hay un memory leak, lanzo esto, lo dejo funcionando unos minutos, lo corto con control C y me da una estadística de todos los objetos que se han creado y cuántas referencias adicionales tienen desde que lanzé el script. Entonces, en este caso no hay memory leaks porque dos no es relevante, pero si hubiera alguno con 9500, pues sabes que se han creado 9500 instancias que no se han borrado, se han creado y no se han borrado. Probablemente esa instancia es la que se está perdiendo y con la opción de mostrar el stack puedo saber en qué línea de código se ha creado esa instancia. Esas instancias que nos están liberando, con lo cual en principio tengo ya un buen principio para ¿en qué página estoy? Tiempo. Tengo ya un buen principio para solucionar el problema de forma directa. No tengo que andar ni siquiera mirando el código fuente. Yo lanzo esto y ya sé a qué línea de código tengo que tirar. Esto, por ejemplo, es un caso también de depurar un proceso WSGI puede ser complicado. Aquí lo tengo. Cuando se llama aplicación activo esto es un flag la F es flag cuando se llama la aplicación activo el flag a true y en todas las llamadas a funciones si el flag estaba true esto es el predicado si el flag estaba true imprimo el nombre de la función. Y esto lo haces en tiempo de ejecución no paras el proceso no lo tocas no toques el código fuente no haces nada. Lo lanzas tú cuando lo necesitas y cuando no lo necesitas lo cortas con control C y ya está. Es básicamente cuando tienes un problema que es lo que conto aquí abajo. Tú lo que tienes básicamente es en este momento tengo problemas incluso si paro el programa y lo vuelvo a lanzar el problema se resuelve solo. No puedo parar el programa y volver a lanzarlo porque hasta dentro de una semana no voy a experimentar el mismo problema que tengo ahora. pues en este caso con D3 en el momento que estás experimentando el problema es cuando te pones a investigarlo y no tienes que alterar el estado del sistema no lo paras no paras el proceso para añadirle un print en algún sitio para ver cómo está la cosa. Esto por ejemplo otra cosa que no puedes hacer en Python nativo es cuando un proceso Python pierde la ejecución porque se queda bloqueado en un semáforo por ejemplo. Pues aquí lo que le digo es en el scheduler que es un proveedor determinado del sistema operativo en el scheduler cuando el proceso este proceso se va a sleep el único motivo para irse a sleep documentado es que está esperando a que ocurra algo. No es que le hayan arrebatado la ejecución porque otro proceso es más prioritario sino porque se ha quedado bloqueado esperando un bloqueo en algún sitio. Pues cuando ocurre un bloqueo en ese proceso dime qué CREAC es y dime el stack qué es. Eso desde Python nativo no lo puedes hacer. Y aquí es una línea de código. Aquí por ejemplo esto es un caso real un caso real de normalmente que es más voy a quitar la pantalla me quedan cinco minutos bien. ¿Qué es más pesado para un programa? Leer o escribir. ¿Qué le duele más? Leer o escribir un fichero. A ver, ya la segunda pregunta que hago esta vez me tienes que decir algo. Si os pregunto esto que parece evidente es que tiene trampa seguro. A ver, una pista. Leer o escribir. Hay dos opciones. Bueno, no tengo plátanos como el de ayer pero bueno, más o menos. La cosa es la siguiente. He comentado al principio que tú cuando escribes, cuando tú le pides al sistema operativo que escriba un fichero salvo que hagas el sync el sistema operativo se guarda lo que tú has escrito en memoria que es la famosa memoria caché que sabemos lo que es y cuando le venga bien lo vuelca a disco. Pero desde el punto de vista del programa lo que ve el programa es yo hago la llamada al sistema de Bright e inmediatamente me vuelve. Es decir, las escrituras son ligeras, vuelven inmediatamente. En cambio, si estoy leyendo un fichero yo no puedo volver, o sea, el sistema operativo no puede devolverte el control hasta que el dato lo tienes porque se supone que cuando haces una lectura lo siguiente que vas a hacer es usar ese dato. Entonces, no puedes usarlo si todavía no lo tienes. Es decir, en un sistema operativo normal, bueno, en todos los sistemas operativos salvo que uses el sync, las escrituras se cachean, van a memoria, son inmediatas, las lecturas no, las lecturas hasta que no tengas el dato no puedes continuar. Entonces, las lecturas son bloqueantes. Normalmente no lo notamos porque en un entorno normal lo tienes todo en memoria cacheado. Pero se nota, por ejemplo, cuando estás copiando cosas de un disco duro a otro que tienes que leer. El problema no es escribir en el disco, el problema es leer. Entonces, básicamente, si yo estoy leyendo un fichero hasta que el sistema operativo no ha sido el disco duro y ha leído el dato que yo quiero, mi programa está bloqueado. Entonces, tenía un problema que se supone que tenía una aplicación que se supone que estaba todo en RAM pero no estaba todo en RAM. Entonces, no sé, paginaba la memoria y no estaba todo en RAM. Entonces, me interesaba saber qué proporción de llamadas de lectura no pedían información que estuviera cacheada. Idealmente, todo debía estar cacheado pero no estaba todo cacheado. ¿Y en qué función ocurría? ¿Eso cómo rayos lo haces en Python? No se puede hacer. A menos que te dediques a coger todos los READ de tu programa y ponerles un cronómetro de cuando empiece y cuando acaba y luego eso lo estudias. Aquí es inmediato. Es decir, aquí hay un proveedor, igual que había el proveedor del schedule de cuando pierdes la CPU y la recuperas, hay un proveedor que es el proveedor IO en la siguiente transparencia. El proveedor IO que hay un montón de eventos y uno de los eventos es Start. Entonces aquí lo que le digo es cuando se inicia una operación de entrada a salida de verdad de tocar el disco y es mi proceso, dime dónde rayos ocurre. Cuando la operación está cacheada, esto no se ejecuta porque no es una operación de entrada a salida real, no va a tocar el disco, está en memoria. Pero cuando realmente voy a tocar el disco y es mi proceso, porque esto es una monitorización de todo el sistema operativo, cuando se dispara una operación de lectura y es mi proceso, muéstrame la pila. Me dice que, en este caso, lo ejecute desde el terminal, es la standard in, normalmente aquí te daría el path del fichero Python, el número de línea, en este caso es la standard in y el fichero. Esto es una operación de abrir un fichero y leerlo. Evidentemente, este fichero yo no lo he tocado antes, lo he escrito en la línea de comando ahora mismo, este fichero no está cacheado, el sistema operativo no lo tiene cacheado, ejecuto esta línea y salta en mi proof. Si lo vuelvo a ejecutar otra vez, ya no, porque ya está en memoria. Y esto es una línea de código, que en Python nativo es imposible saber hacerlo. Bueno, esto es un resumen de lo que he estado contando. Son sondas quirúrgicas, solo se activan cuando tú quieres, cuando no las tienes activadas, no consumen recursos, en absoluto, están ahí, y no gastan. Luego enseñaré por qué. ¿Qué más? Esto me lo voy a saltar. Esto es una forma de, me lo salto, es una forma de que un programa pueda definir sondas adicionales. Lo que he enseñado antes de recogida de basuras, etcétera, es mi parche al core de Python que instrumentaliza el intérprete. Pero yo soy Diango y yo quiero, Diango, pongamos por caso, quiere exportar probes diciendo cuándo llega una conexión, cuándo hay un acceso a una base de datos, cuándo el acceso a la base de datos no lo tienes en memoria y tienes que irte realmente a la base de datos, lo que sea, constata una excepción, lo que sea. Tú defines las probes que te da la gana en tu programa y los creas con esta librería. Aquí hay un ejemplo de que decoro la función en sample y cuando la llamo, aquí saco el identificador del proceso, la llamo y en otra ventana me salta que entro y salgo en esa función. Esto no quiero entrar más en detalles que no tengo tiempo. Futuro, bueno, más sondas, etcétera, y la integración con Python original. Yo llevo manteniendo este parche desde 2008, que ha llovido bastante ya, y para mi sorpresa, bueno, nunca he conseguido, yo soy core developer de Python, pero no he conseguido que pasen por el aro de meter D3s de forma nativa en la versión oficial de Python. el motivo fundamental es que por un lado no he conseguido transmitir lo que mola por un lado y por otro lado en Linux no funciona. Entonces, los pocos conversos tienen Linux y no les funciona, ¿vale? Con lo cual, y hay una parte de ensamblador, etcétera, entonces me dijeron ni de coña. Y de hecho, esta charla es tan densa y enseño tantas cosas porque la quería usar como referencia, ¿no? siempre que la gente me preguntaba, bueno, si eso de D3s mola, pero hay otras cosas en Linux y dicen, no, no, es que es otro nivel. Entonces, preparé esta charla tan llena de información, listados, etcétera, para utilizarla de referencia para cuando alguien me pregunta, en vez de tener que convencer uno a uno, pues dice, mira, mírate la grabación, esto está hecho en Bratislava, no tengo tiempo para contar por qué lo hablé en Bratislava, porque es importante. Pero básicamente, a partir de esa charla de Bratislava, que tuvo cierta repercusión y tal, pues en la versión 3.6 de Python va a soportar D3s de forma parcial, no todo lo que yo soporto, o sea, yo tendré que seguir manteniendo un parche, pero es una mejora, a partir, ya he metido la cabeza, a partir de meter la cabeza quizás para la 3.9 dentro de siete años, pues haya soporte de verdad del bueno. Esto es el tema del rendimiento, si básicamente, esto es un ejemplo, ok, queda cinco minutos para preguntas y ya terminó. Esto fue un sprint que se hizo en Bratislava, nada relevante, las referencias un montón de ellas. Aquí, por si nadie sabe qué preguntar, me pregunto yo. Os he dejado cinco minutos, venga. podéis preguntar lo que está ahí, que no se diga que no sabéis qué preguntar. En Python, en Linux, a ver, está el código fuente disponible y además el código fuente de Solaris originales para X86, para Intel y para Spark, que es otra CPU diferente, con lo cual, en principio, debería ser trivial. ¿Qué ocurre? Que tú aunque soportes, una de las utilidades fundamentales de Dtrace es que tú utilices el sistema entero, utilices las aplicaciones del usuario y el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo, idealmente, fíjate que he puesto antes, por ejemplo, lo del proveedor Scheduler, el proveedor I.O., hay un proveedor de memoria virtual, hay un proveedor de TCP y IP, o sea, TCP y IP de cuando se crea una conexión nueva, te salta un evento, cuando esa conexión es decidida, te salta un evento, cuando hay control de flujo, te salta otro evento más. Y eso son sondas que se tienen que meter en el sistema operativo. Y básicamente, Linor dice, Linor va a su bola, es decir, lo que no han inventado ellos no existe. En cambio, por ejemplo, FreeBSD lo hizo. FreeBSD es un soporte decente, o sea, quien no quiera usar Solaris porque Oracle es el mal, directamente, el mal en estado puro, tienes la opción de FreeBSD. O las versiones de Solaris, digamos, las evoluciones de Solaris públicas, abiertas, que son Illumos, SmartOS, OpenIndiana, etcétera, hay varias. Esa es la razón fundamental. Tengo un ejemplo aquí, esta. La pila te da, la pila de C y por el medio te pone las líneas de código. Yo lo que hago, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, hago un grep para quedarme solo con la parte de Python. ¿Ok? No sé si responde. Para poner el parche, si queremos utilizar el parche este. Bueno, para empezar, tienes que tener FreeBSD, Linux o Mac OS. en Mac OS hay una limitación. La versión de D3 de Mac OS está muy capada, muy, muy capada y abandonada. Es decir, no la han tocado, bueno, abandonada. Funciona, pero no se ha mejorado desde que se metió, hace seis años o más. Hay cosas que no soporta la versión de Mac, ¿vale? Pero por limitaciones de la versión de D3 de Mac. Lo que hay que hacer, básicamente, es irte a mi página web, que está ahí, el primer enlace, irte a mi página web, ahí tienes un parche, es un div, lo aplicas sobre el código fuente, yo voy sacando, cada vez que sale una versión nueva de Python, actualizo el parche, lo aplicas, compilas y ya está. Entonces, te falta un sistema que soporte D3. ¿Perdón? Yo ahora mismo soporto 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y la 3.6, todavía no ha salido. Yo normalmente al cabo de una semana de que se publica la versión oficial, yo soy core developer, entonces, al cabo de una semana que se publica la versión oficial, si mi día a día me deja, pues saco el parche. Primero, gracias por la charla. Para tener un sistema que puedo echar detrás ¿te tienes que prepararlo como en System Tab que tienes que tener los de Webinfo y todo lo demás? No. Los sistemas que soportan D3, o sea, el Mac OS con sus limitaciones, D3 es un comando de línea de comando, es un comando del CLI. Es D3, espacio y tu script. Por cierto, aquí una cosa que se me quejaron en Bratislava, en plan, oye, es un poco ilegible, líneas largas y tal. Yo aquí lo pongo en líneas largas, tú puedes meterlo en un fichero y el D3 decirle, bueno, le dé el fichero para tener tu colección de scripts, etcétera. Pero básicamente un sistema que soporta D3 lo soporta. O sea, no hay que activarlo, lo soporta. Activar los probes cuando quieres. Más. Pues son las 10, lo dejamos, muchas gracias por madrugar.